¿Qué tratan ustedes? Decíguense cómo nos tratan a nosotros. Que salgan y que nos den la cara ahora. ¡Que vayan el presidente! ¡Que vayan el presidente! ¡Que vayan el presidente! ¡Que vayan el presidente! ¡Otraemos a todos los etiquetos! Compañeros, hoy les pasamos que hay un protocolo. Nosotros, viendo las 10, estamos reunidos así cuando han ido a decirnos que hay un protocolo. ¿Cuándo nos han tomado cuenta estas autoridades? Pero sí ya nos mandaron a restringir en un ratito por venir a pedir nuestros derechos, compañeros. ...del patrón, para que todos se den cuenta. Fíjense. Para que veamos dónde están los trabajadores de primera y a nosotros nos tratan como de los últimos, compañeros. Cuando que nosotros, el área de Barrido, el 3 de marzo, somos que limpiamos la cara de ellos. ¿Dónde están las medidas, el gel, la cobreboca que nos han dado? No hay ninguna caja de botín de primeros auxilios de auxilios en el área. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde dicen? Se quieren igualar con el segundo mundo, Europa. ¿Dónde está? Ahorita se ve, pues, ¿no? Entonces quieren nada más para ellos. Ya, compañeros, del tema del cubrebocas, del gel, ya lo habíamos comentado ayer con la mesa. Llegan hoy, se entregan mañana. Pero si la gente está desde hace meses, ¿cuánto tiempo tiene sufrir el área? Díganlo aquí. ¿Cuánto tiempo tiene sufrir el área? No llegamos de un botiquín. No es necesario, aquí no va a haber nada de eso. No llegamos de un botiquín, no seas mentiroso, no, ni botiquín tenemos ahí. No, 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 es mentira. ¿Cuánto tiempo tiene? Ni botiquín tenemos. No nosotras, no, 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 no. Since luego, pues, ¿cuánto tiempo tiene sufrir el área?